Ante la falta de buenos donantes, diversas asociaciones civiles de Coatzacoalcos han tenido que reducir sus servicios e incluso cerrar sus instalaciones, por la crisis económica que atraviesan al no contar con donaciones que les permitían solventar sus gastos. Habían algunas personas que apoyaban, habían buenos donantes, y al no haber esos buenos donantes, pues ya no hay quienes apoyen con esos, digamos como el pago de servicios de luz, agua, renta y todo eso. Y al no tener esos donantes, pues ellos no están ingresando dinero, esos recursos, para seguir sustituyendo. Ante esta situación, la Asociación para la Atención Integral Pasitos, realizaron un evento para recaudar recursos, a fin de continuar brindando el servicio a niños y adolescentes que presentan diversas discapacidades. Nosotros continuamos trabajando, pues para eso se están realizando este tipo de eventos, uno de ellos, para que podamos nosotros seguir brindando el servicio a esos niños. Igual tenemos otras actividades, que ustedes lo han visto, el de vender a veces productos como pie, ya sea dulces, paletas de caramelo vacío, de acuerdo a la temporada. Es por ello que invitan al concierto de la cantante Darinka Canseco, el cual se efectuará el próximo 24 de mayo, en el Salón Don José Vasconcelos Morales, a partir de las 8 de la noche. Pues la invitación es de que además es por una buena causa, porque la verdad todo lo recaudado pues va para la asociación, creo que no nos debemos olvidar que hay que apoyar a las demás personas, y no es por nada, pero está muy bueno el show, y si gustan lo pueden buscar, me pueden encontrar en Darinka, como Darinka en todas mis redes sociales, y pueden ver alguno de los videos que ya tenemos arriba en las redes, para que puedan disfrutar un poquito de lo que es el show. El donativo del boleto es de 250 pesos, y lo podrán conseguir en las instalaciones de la asociación, ubicada en Pino Suárez 508, entre Independencia y Melchorocampo. Con imágenes de Felipe Guzmán, Noemí García, Imagen del Golfo.